Bania Taiz arremetió contra Juliana Oxenford al decirle te crees tan matoncita que quedas como payasa, tras ello la conductora de al estilo Juliana no se quedó callada. No me relaciones con grupos con los que no tengo nada que ver y tampoco te pongas matoncita, que cuando te enfrentas a alguien con la calle quedas como una payasa. Le dijo Taiz, el comentario sería en referencia a la polémica entrevista que le hizo Oxenford a la congresista Tania Ramírez, en la cual la funcionaria dio a conocer contratos de la empresa de su esposo con el Estado. Previo al comentario de la también influencer, la conductora de televisión le respondió, puedo entender que por no ser periodista no comprendas de las repercusiones de lo que dices públicamente, pero anda con cuidado, no vaya a ser que te creyen. En otro de los tweets compartidos por Taiz, le recordó Juliana, tranquila, solo te digo que uno cosecha lo que siembra y tú vienes mintiendo tanto que ya parece patológico. Ello luego de que la periodista de ATV la relacionara con integrantes de la resistencia al decirle, ¿o te parece que tus amigos de la pestilencia no tienen serios problemas? Mira que serena soy que hasta te respondo. Encuentro entre Bania Taiz y Juliana Oxenford. En el programa que conduce Oxenford presentó un reportaje en el cual, al presentar su primicia, comienza a gritar y pararse en medio de su sed. Es a raíz de ese hecho por el que un usuario de Twitter insinuó que Juliana tiene problemas mentales. En consecuencia, la conductora de televisión respondió y Bania Taiz le replicó. Termina ya. Hablando justamente de exclusivas, atención, me voy a parar por si no me escuchan. Atención, colegas, lo que viene a continuación lo estamos sacando nosotros. Alonso Ramos trabaja con nosotros en la unidad de investigación y él ha conseguido en exclusiva... Ya, esto. Hoy estoy insoportable. Bania no dudó en decirle lo que pensaba a la conductora. ¿Crees que sus palabras fueron certeras? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego.